El perro ha sido un fiel acompañante del ser humano a lo largo de la historia. Nos ha ayudado a cazar, a vigilar los rebaños en nuestras labores de rescate, a detectar explosivos, a guiar a invidentes y un sinfín de cosas más. Por todo ello, estos animales se han convertido en nuestros mejores amigos y como tal, merecen reconocimiento. Así, en el 2004, se estableció que cada 21 de julio se celebraría el Día Mundial del Perro a nivel internacional, aunque en países como Estados Unidos, Guatemala o Colombia, se fijó el 26 de agosto.